Estamos trabajando aquí en Houston con el equipo de tercera división de D10 Lions Football Club. Estamos trabajando en formación y buenos prospectos para estar en segunda división. ¿Qué significa para usted estar en esta organización? La verdad, contento con Dios por la oportunidad que me dio venir a este país a seguir poniendo el nombre de Honduras Alto. Sabemos de la capacidad que tenemos los técnicos hondureños. Hoy me tocó a mí venir a formar parte de esta institución y estamos tratando de una manera de trabajar bien para dejar un buen legado aquí. ¿Qué tan diferente es el panorama, considerando esa experiencia que usted tiene del fútbol hondureño? La verdad, la cultura. Creo que la cultura del jugador, que quiere un poco más profesional el jugador. Sabe lo que quiere. Estamos trabajando en este equipo, una institución que ha venido de poco a menos. Y estamos trabajando en eso para que el jugador se dé cuenta que el potencial lo tiene. Y hay un compromiso, creo que hay un compromiso de cada jugador de estar más arriba. ¿En cuanto al campeonato, en qué lugar se encuentran en la actualidad? Bueno, sí, son dos grupos de que hay. Son grupos de cinco. Estamos en el grupo no, estamos en primer lugar. Tenemos 15 puntos. El segundo tiene 10. Y en la tabla general estamos a un punto. El primer lugar tiene 19. Nosotros tenemos 18. ¿Hay hondureños dentro del equipo? Sí, la verdad sí. Tenemos de cuatro a cinco hondureños con muy buena trayectoria en el fútbol hondureño. Aquí desarrollando el talento. Hay jugadores de varias partes del mundo. La verdad, pues muy bien. Hemos trabajado duro con el profe Toño. La temporada, las gracias a Dios, los ha ido muy bien. Muchos están trabajando día a día. Y pues gracias a Dios, ha sido buena experiencia. Ahorita estamos ubicados primero en nuestro grupo. Y pues muchachos muy conectados al grupo y al entrenador. Y pues muchas gracias a Dios, los está yendo muy bien. ¿Tiene raíces hondureñas? Sí, sí. Mamá es de Honduras, de Chuluteca, del sur de allá. Entonces sí, tenemos raíces hondureñas. Y mi familia allá. Saludos a toda mi familia de Honduras. ¿Y nació en Estados Unidos y también tiene raíces mexicanas? Claro que sí. Papás de San Luis Potosí, de Ro Verde. Y yo soy nacido aquí en Houston. Sí. Tuvo esa experiencia de haber estado en esa segunda división. Y hoy quieren regresar, pero ya con este equipo que prácticamente es de ustedes. Sí, claro que sí. Es un proyecto que estamos construyendo. Y gracias a Dios han ido bastantes personas importantes. Y hay pláticas también con otras personas que la verdad interesa al grupo. Estamos haciendo un buen papel. Y esperando que todo sea en la mano de Dios y que se cumpla eso. Medio. Medio. ¿Y de dónde es? ¿De qué país? De Israel. ¿Y dónde jugaba antes? Un equipo de Israel. Muy famoso equipo. Vamos aquí a Houston con este equipo. Y vamos a ganar. De León. ¿Y cuánto tiempo tienes de haber venido aquí al equipo? Aquí con este equipo un mes. Sí. ¿Y qué le ha parecido el grupo de jugadores? Muy bien equipo. Contra el pelota. Todo el tiempo con el partido. Contra el pelota mucho. Y es muy, muy, muy bien equipo con el preparo, con los jugadores y con el manager. Muy contento aquí. ¡Hasta la pique. ¡Hasta la pique! ¡Hasta la pique! ¡Hasta la pique! Gracias por ver el video.